Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mía, por ser como yo soy, perdón, por este amor sin mí, perdón, por todo tu dolor, perdón, perdóname mi vida, se me desborda el corazón, con solo oír tu voz, con solo pensar en mí, con verte pasar nomás, y aunque el orgullo me aconseja, no buscarte más, tengo el valor, de repetir, con ansiedad. Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida. Se me desborda el corazón, con solo oír tu voz, con solo pensar en ti, con verte pasar nomás, y aunque el orgullo me aconseja, no buscarte más, tengo el valor, de repetir, con ansiedad. Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida. Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé,